El Norte Más con cariño de hermanos De todo amado y de hecho Pronuncia golpeándose el pecho Arriba el norte del paisaje Aquí en Fiori y Senedo En oración a la vida Y no sin clase pedida De este pueblo placentero Vive y regla de un roteo Que desborda la emoción Un bar, una tortita, un sol O un bailito furguito De que dulce su paraíso Mi tierra de tradición Mi norte, tierra bendita Que dé el preciado de amor Que te circundan primores Paz creciendo los diarios En tus entrañas benditas Con ese Dios soberano Donde el cholo campechano Con la frente levantada Pronuncia en su tierra amada Como el norteño En sí No tengo problema en el mundo A la diez me he despertado A mi mujer he llamado Que me sirva el desayuno Bueno, en sí no tengo problema alguno A la diez me he despertado A mi mujer he llamado Que me sirva el desayuno ¿Qué es eso de trabajar? Si es tan lindo vagar Que está parado en la esquina Cochineando a la vecina Con los patas del lugar Mi vieja me ha dado un sencillo De lo que pudo cobrar Por lavar y por plachar Le he metido al bolsillo Me voy fumando un pitillo A ver qué cosa he mocinado ¿Viste? Y lo hemos saltado Figura de mi receta Y para completar mi nieta Unos tragos me tomamos Ayer tiene una pavillada Con los patas de la quinta Y me da ataque requinta Porque la dejé plantada Está vieja la condenada también Y no para de engordar A mis hijos tienen que cuidar Yo sigo siendo goltero Si se me den con algún palo No comiencen a bajar Bailando nadie me gana Chupando de camarón Chelita, ¿verdad? Nada de ron Y que tenga buena la jarana Hemos despertado en la cama No sé por qué nos han enfadrado Y cuando me han preguntado ¿Cuál es tu trabajo? Yo les he respondido Tengo un buen trabajo ¡Aplausos! Por nada que canta lojas Por me estés sentida ajena Es mejor al que dé pena Que se muera la chimosa ¡Buenas! ¿Por qué, cuña gatita? Hasta los tiempos actuales Las chimosas son catálicas Por sus intrigas malditas Sean gordas, delgaditas Salameras, cariñosas Todas ellas son odiosas Por su terrible defecto Y nadie le brinda afecto Por mala y escandalosa Son como chauca Pargolantes Como hurracas Y si vas a otras Llevan siempre Con las religiosas Y la ruina la delante Son cargosas Petulantes Inhumanas Como hielas Y aunque el mundo Las condena Por su terrible defecto Por ese terrible defecto Por mala y escandalosa Yo la soy de profilía A mi mujer le dijeron Que en un parque A mi me miro Con una mujer Que no era mía Y era hombre ¡Buenas! Gracias a mi madre Milena Y ahí que con vos Serena Digo siempre Con la mano Que se la quiere Sacando Por mala y escandalosa De mi vecina Dijeron que se aportaba Conmigo Al amante Un amante Le pusieron Esta mujer Conquiero A un policía A su esposa A un enfermero Y también a su esposa Por eso Por mala y escandalosa Que se mueran A su esposa Arriba el norte Paisano Mi tierra es tradición Soy norteño Bien peruano Yo te entrego Para conmigo Frente a por vivir Sueño Siendo el norte Encanto Oído El choro Se ha puesto activo Para cantar Con empeño Ya despertando Del sueño Veo horizontes Están Paz con cariño De hermanos De choro Amable Mi derecho Pronuncia Volpeándose el pecho Arriba el norte Paisaje Aquí el criollo Es un miedo En oración a la vida Indocincrasia querida De este pueblo Trascendero Vi mi reina Millonero Que desborda La emoción Un bar Una porquita Un son O un guayriste Fulgurizo Ve que dulce Paraíso Y tierra de tradición Mi norte Tierra bendita En el preciado Mi amore Que le circunda Mi amore Bajo el cielo De la vida En su entraña Bendita Con ese Dios soberano Donde el choro Campechano Con la mente Levantada Pronuncia En su tierra Amada Soy norteño La muerte De su marido Y debajo De la cama Tenía Su compadre Fundido 40 días De cama Y 9 meses De disgusto Es lo que pasa Una dama Por un ratito De gusto Me lo dijo A una señora Te necesito Hoy como hombre Si no Llegas a la hora Tendré que hacerlo En tu nombre Quisiera tener Alta plata Como la tiene El gobierno Para llevar A tu suegra A la hoguera Del infierno Mi suegra Mi suegra Se cayó De la cama Y mató Mi gato Que estaba Dormido Mejor si hubiera Muerto mi suegra Y no mi gato Que tanto He querido A todas Las suegras Las ha mandado A ahogar Por eso La condenada De mi suegra Está pidiendo A nadar Si quieres mandar Una carta Para el infierno Aprovecha la ocasión Mi suegra Se está muriendo Ayer se murió Mi suegra Hoy la llevan A enterrar Echa su guerra Como Ya Para que no se vuelva Con los huesos De mi suegra Voy a hacer Una escalera Para bajar A su tumba Y pisar Su caladera Ayer se murió Mi suegra Pucho Aquí señor Yo le pondré En su mitafio Aquí descansa Mi suegra En mi casa Descanso yo Mi suegra Está en su cama Y yo en la cabecera Con el rosario En la mano Pidiendo a Dios Que se muera Mi suegra Ha colado Su calzón De la cocina Por ejemplo Se la ha comido Criendo que era asesina Si no hagas Una gallina Prepáramela A comer Tu arroz Y me separas Una pierna Porque esta noche Yo te separo Las dos Quisiera encontrar Una mujer Que no me dé mucho trabajo De la rodilla para arriba Y de la cintura para abajo Ya está viejo El chichillo Pero la mujer De tanta suele Todo dice Que la mujer Que tiene a dos Y va para todas Con su marido tres No será muy honrada Pero tiene asegurada Su vejez Cada mujer Que tiene seis Y con su marido siete No tiene perdón de Dios Pero tiene un buen queque La mujer Que al caminar Anda con los pies Trabados Eso ni tiene ni mar Seguro se le ha tirado Que se traiga la hechicha De la cajita 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 Que durando Con su aire Marca su grasa En su heroísmo La primera Brindando su corazón Y al repitarle El cajón Pasea su sacrifía Con inefable Ammonía Rehocijando Las almas Y al sonido De la palma Pierde toda Su ambusión Marinera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!